Amiga, por fin llegó mi día. Me siento tan feliz. Sí, amiga. Por fin llegó nuestro día. Mija, te ves hermosa. Ya llegó el chofer para irnos a la iglesia. Vámonos, mamá. Sí, mija. Vamos, amiga. Vámonos. Amiga, ¿por qué no subes? Te alcanzo en la iglesia. Pasa que tengo que hacer algo antes. Está bien. No faltes. Tú eres mi mejor amiga y quiero que estés conmigo en este día tan especial. Sí, amiga. No te preocupes. Yo sé que es un día muy especial. Te veré ahí. Sí, amiga. Carla, ¿a dónde vas con esa maleta? Señora, ese no es su problema. Preocúpese por lo suyo, ¿sí? Ay, disculpame. Ay, amor. Pensé que te arrepentirías si te irías a casar con esa. Claro que no, mi amor. Sí, yo te amo a ti. Y aunque está un poco feo lo que estamos haciendo, ellos tendrán que entender que nosotros nos amamos. Gracias por quedarte conmigo, mi amor. Pero vámonos, porque vamos a perder nuestro vuelo. Hermanos, ¿podemos comenzar con la ceremonia? Espérenos un momento, padre. Ya debe estar por llegar el novio. Está bien, está bien. Mamá, ¿qué hora es? ¿Te habrá pasado algo? Mijita, tranquila. No te preocupes. Ya debe estar por llegar Andrés. Tranquilícete. Esperemos. Sí, mamá. Esperemos un momento. No debe tardar Andrés. Señores, lamento informables. No habrá boda. Lorena, tu novio acaba de irse con tu mejor amiga. ¿Es verdad lo que me está diciendo? Sí, mi hija. Yo misma les voy a irse. ¡Mija! Espera, yo voy tras ella. Espera, yo voy tras ella. ¿Cuánto es, señor? Diez dólares, señorita. Cóbreme con esto. Pero ese niño es muy costoso, señorita. No puedo aceptarlo. Para mí no tiene ningún valor. Todo lo contrario. Quédese con él. Bueno, señorita. Gracias. ¡No! ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡No! Lorena. Lorena, escúchame. Sé que no quieres hablar con nadie y te comprendo. Pero escúchame solo un momento. No sé. No sé. No sé. Mi hija, cuánto lo siento. Tranquila, mamá. Hoy es el mejor día de mi vida. Porque hoy acaban de irse personas que no valen la pena. Viví en un mundo lleno de engaños. Quien todos los días me decía te amo. Se fue con quien decía ser mi mejor amiga. A buena hora no me casé. Y sí, hay que hacer fiesta. Hay que celebrarlo. Así se habla, mija. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!